Mauri, que tenemos a Mauri esperándonos en un concesionario de la firma Audi y que ayer nos puso los dientes largos viendo unos coches híbridos de esos Mauri que los llevas por Madrid, aparcas donde quieres, no pagas parking, no tienes por qué cambiarlos de sitio cada dos horas, pueden estar ahí tres días que no pasa nada y encima ahora están súper de oferta, ¿no? ¿Qué pasa? Eres Mauri, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muy buenas tardes, Julio. Aquí estamos un día más apoyando al sector del automóvil. Este sector que es el segundo sector más importante de España después del turismo y que mueve más del 10% del PIB. Estamos en Audi Center Madrid Norte con su director y gerente, Alberto Martínez. Hola, buenos días. Buenos días de nuevo. Y nos va a enseñar un poco las ofertas tan buenas que tienen y por qué podemos aparcar en todas las zonas de Madrid, como has estado contando, Julio. Estos coches híbridos enchufables, ¿no? Esa es la clave para poder aparcar en cualquier parte. Muy bien, bueno, ahora, como habéis visto, tenemos ofertas especiales en todos nuestros modelos, tanto en los modelos de combustión como en los híbridos enchufables. Como el gobierno ahora apoya en gran parte a los coches eléctricos híbridos enchufables, es un poco la estrella de nuestra exposición, pero si queréis, si nos va acompañando, y también vendrá conmigo Óscar García, que es la persona responsable para todos los amigos del Club de Intercolomía, tenemos ahora unas ofertas importantísimas en coches, como veis, pequeños, Q2, como veis, más grandes, los A8, ahora cuando nos sigan la cámara, y estamos encantados de poder recibir a los socios del Club de Intercolomía para ofrecerles un servicio. Hemos tenido, si quieres enseñaros a la cámara, queremos tener a todos un detalle. Sí, van a tener este detalle con todos los amigos del Club de Intercolomía, un tarjetero chulísimo de Audi, yo ahora hablaré con ellos a ver si para mí, que soy del Club de Amigos, también hay uno, y nada, no dejen de venir a este concesionario porque les darán un trato estupendo, tenemos aquí a la gente que les va a recibir, don Óscar, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar el número de teléfono, al que pueden llamar directamente, es el 616-405-772, os repito, 616-405-772, y aquí les atenderán con un trato muy humano y muy cercano, como el que me están demostrando a mí, y les informarán perfectamente de todas las ofertas y de todos los beneficios, porque como me comentaba, este es el mejor momento para comprar un coche, ¿no? Es el momento ideal después del cierre y la reapertura del sector. Claro, después del confinamiento hemos tenido un sobrexto, que lo estamos sacando ahora mismo, además también se conjunta con las ayudas del gobierno, y por tanto ahora en modelos híbridos pues podemos tener hasta ayudas de 4.000 euros, pero también en modelos de combustión entre 400 y 800 euros. Momento para renovar el parque, para chatarrar esos vehículos que pensábamos que no sabíamos qué hacer, que tienen una antigüedad de más de 10 años, y aprovechar estas circunstancias para cambiar de coche antes de verano. Hay que darse cuenta que la gente, pues con el tema de la pandemia, prefiere utilizar un coche privado que un medio público, y animo a que este sea el momento para pasar por nuestras instalaciones y que nos conozcan para que vean, bueno, pues todas las ofertas que ahora mismo disponemos. Sí, como decíamos, este es uno de los sectores más importantes en la economía española, más del 10% del Producto Interior Bruto, por lo tanto, Toro TV quiere estar aquí apoyando a este sector tan importante, porque, al fin y al cabo, somos nosotros, ¿no?, es parte del país, este 10% son nuestras familias, son nuestra economía, la que hay que reforzar, y por eso, además de que el Gobierno ayude, nosotros tenemos que ayudar personalmente, hablándole a nuestros familiares, a nuestros amigos, y desde el Club de Amigos de Toro TV, pues apoyando a este concesionario. Vamos a ver ahora uno de los coches. Perfecto, vamos a ver si queréis ver. Mauri, pregúntale a don Alberto, por favor. Un coche pequeñito, que está muy bien. Tenemos también como novedad, si queréis ver, el nuevo A3, que acaba de entrar, que es el Q2, es un coche... Sí, Julio. ¿En qué consiste? ¿Cuánto consume? ¿Nos podemos ir de aquí a Burgos en un coche híbrido? ¿Cómo funciona eso de un coche híbrido? ¿Podemos poner un enchufe? ¿Podemos enchufarlo en cualquier parte? Contarnos qué es un coche híbrido, porque a mí me parece formidable eso del tema, sobre todo, del aparcamiento, que nos trae locos a todos. Pero consume mucho. Sí. ¿Cómo funciona? Muy bien. Alberto, ¿quieres, Julio, que le expliquemos un poco en qué consiste el coche híbrido, cuánto consume, estas facilidades que estábamos hablando sobre aparcamiento en el centro de Madrid? Muy bien, pues nosotros tenemos dos modelos, que son híbridos enchufables, que es el A3 y el Q5. Son etiqueta cero, son coches que se pueden aparcar en el centro de Madrid sin ningún problema, y además también pueden entrar en el bus bajo. Por tanto, tienes una comodidad enorme porque no tienes ningún problema con los días estos que hay dificultades para entrar en el centro de Madrid. Además, con este programa AMOVE tienes ayudas hasta de 4.000 euros, en el caso que tengas coche o no tengas coche para chatarrar. Por tanto, es un momento muy bueno para aprovechar esta oferta y entrar en una nueva tecnología de automóvil, que hasta ahora estaba dedicada a la combustión, y en este momento tanto la tecnología híbrida como la eléctrica es la que vemos que va a ser el futuro del automóvil. Sí, 4.000 euros parece una oferta increíble, por lo que decías, es el momento ideal para comprar. Tenemos también ofertas con cuota, si ahora con una cuota de unos 9.000 euros sale una 3 híbrido enchufable 185 euros de cuota. Por tanto, es un coche que puede entrar para cualquier tipo de economía y, por supuesto, para cualquier socio del club, intentaremos también tener un detalle para que se acerquen y aprovechar la pertenencia a vuestro club. Pues sí, yo que estoy viajando estos días desde las afueras de Madrid hasta Madrid, pues 180 euros no es mucho más de lo que estoy pagando de transporte al mes, por lo tanto es una inversión buenísima, ¿no?, para dejar el transporte público estos días que, hombre, siempre crea un poco de incertidumbre, y más con el gobierno que tenemos, pues hacer una inversión, aunque sea una pequeña inversión, y comprarnos estos cochazos. La tecnología permite 50 kilómetros de autonomía, por tanto, para el centro de Madrid en los trayectos diarios prácticamente no necesitas echar ningún tipo de combustible, y para de trayectos largos, pues no habría ningún problema. ¿Lo puedo cargar, Mauri, en un enchufe normal? Es una tecnología que se puede utilizar. ¿Cuánto me cuesta la electricidad para hacer esos 50 kilómetros? Sí, ¿pueden enchufar estos coches en un enchufe normal o hace falta unos enchufes...? No, ya no se puede enchufar. Recomendable es tener un cargador en casa para que la carga sea más rápida, pero en cualquier caso se puede enchufar a la corriente normal y se puede cargar. En lugar de tardar desde 1,5 horas a 8, pues tardaría algo más, pero no habría ningún problema. La única diferencia es que en el enchufe de casa va a tardar un poco más. Claro, y recargar la batería para 50 kilómetros, ¿cuánto costaría más o menos? ¿Cuánto coste de electricidad tendría? Es 1,5 euros por hora, es decir, prácticamente estaríamos hablando de un consumo muy inferior, casi es un 40% menos que echar gasolina y cargar más. O sea, realmente es un consumo muy, muy, muy bajo. Es decir, que el ahorro no está solo en el precio del coche, sino que también día a día vamos a ir ahorrando y notando ese ahorro en combustible. Prácticamente a diario, con los 50 kilómetros de autonomía, no tendrías que echar combustible. Claro. Pues esto ha sido todo, Julio, no sé si tienes alguno. ¿Mauri? Bueno, claro, podrías ir a 300 kilómetros, claro, tendrías autonomía hasta el kilómetro 50. Ahí podrías realizar una parada y recargar o seguir con el combustible, eso es lo bueno del híbrido, que vas preparado. El depósito entraría al depósito de combustible y, por tanto, podrías hacer, si no tuvieras carga eléctrica durante el trayecto, volverías a echar combustible y trabajarías con el combustible. El coche funcionaría con el combustible. O sea, Mauri, que por lo que te cuesta un parking en Madrid, que son 200 euros al mes, tienes un coche. Por lo que te cuesta un parking en Madrid tienes un coche, sí, y además tienes un cochazo. Yo vine ayer y vine hoy, me voy de aquí con los dientes largos, como decías tú, porque hay unos cochazos y unas ofertas increíbles. Y la verdad que ellos están contentos, me dicen que va levantándose a la economía, que la gente empieza a venir. Y nada, invitamos a todos los amigos del Club de Amigos de InterEconomía a que vengan aquí, que como mínimo les van a hacer un regalito y les van a tratar estupendamente, les van a explicar todas las ofertas. Y yo creo que el que venga un poco interesado en un coche, con las ofertas que tienen aquí, seguramente se vayan montados en el coche. Perfecto. Yo vuelvo a repetir, Óscar García va a ser la persona que va a focalizar todas las personas que vengan preguntando a través del Club de InterEconomía. Él tiene clarísimas instrucciones de un tratamiento preferencial y os agradecemos mucho la presencia en el día de hoy y esperemos que os veamos más a menudo por aquí. Perfecto. Pues nada, Julio, hasta aquí nuestro apoyo al sector del automóvil. Sí, dime. Nada, que dile a don Alberto y a don Óscar que muchísimas gracias. Y que a nosotros también se nos han puesto los dientes largos, pero son unos coches preciosos. Ese A3 híbrido es una pasada y en este momento poder tenerlo con esas ayudas del Estado y con esas condiciones tan especiales, pues es una maravilla. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, ya saben, anímense y pásense por aquí, por Audi Center Madrid Norte, que la atenderán como amigos del Club de Amigos que son. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias.